La verdad que sí, muy contento, un equipo que vino a pararse, vino a proponer, y pues eso es lo que nosotros necesitamos, equipos que en verdad nos vengan a exigir para que cuando empezamos el torneo oficialmente, pues podamos desenvolverlo de una manera bastante importante, yo creo que seguimos sumando o sacando las victorias acá en casa, yo creo que eso es muy importante para nosotros, y esperando pues arrancar el torneo con el pie derecho. ¿Es que ya el jugador es nuevo, especialmente con el equipo? Sí, hay jugadores que se suman ahorita a esta temporada con el equipo, entonces esperemos que se acoplen lo más pronto posible, esperemos de que estén al 100 ya a la hora de empezar el torneo, y pues esto nos sirve, nos motiva para seguir trabajando, para seguir luchando con nuestras miras a poder llegar a un ascenso al equipo de tercera división a la segunda, y pues esperamos que todo en el camino nos salga de la mejor manera. ¿Cómo llegan fechas y tener partidos? Tentativamente, esperemos en Dios que de hoy en ocho pues ya arranquemos oficialmente, estaremos recibiendo a Jalapa acá en nuestras instalaciones, esperemos que en esta semana pues no haya ninguna respuesta negativa para no empezar el torneo, pero nosotros vamos a ir trabajando con las miras a que el domingo arranca el torneo, y pues a echarle ganas, que es lo único que nos queda. ¿Esa afición fue un saludo, que ya se están haciendo de llena? No, yo creo que la afición pues siempre ha sido muy bella con nosotros, se ha aportado las mil maravillas, hoy pues no fue la excepción, se vinieron a apoyar a los muchachos y eso, pues yo creo que es muy importante, es el jugador número 12, en el cual pues ellos también juegan un rol muy importante en esta familia de los Toros de Tazisco, y pues agradecerles siempre por el apoyo. No, la verdad que agradecidos con la gente de acá de Tazisco por la invitación, sabemos que va a ser un partido complicado, sabemos que va a ser un partido en el cual, yo dije al principio muchos goles, y acá fue como se dio, era un partido de una exhibición, lo que queríamos hacer, que era que el equipo se mostrara, igual es nuestro, viendo gente, yo el equipo lo acabo de agarrar hace como tres días, el equipo lo agarré para dirigir este torneo, hoy vine a ver el primer partido, cómo los jugadores funcionaban, en qué posiciones podían jugar, y poco a poco jugando un análisis, y la verdad que sí, estamos contentos con el resultado, no se puede empatar ni ganar, pero creo que con el marcador, fue un cuarto tres, con un buen fútbol, el equipo de Tazisco tiene buenos jugadores, lo que hablo con los jugadores míos, que tienen gente rápida, gente fuerte, gente alta, es bueno, sabemos que ellos clasificaron en el torneo pasado, en las finales, y pues llegaron a un paso de buscar acceso a la segunda división, y estamos, deseamos suerte, para que en este torneo puedan llegar lo que ellos quieran, ¿verdad? O sea, ya pensaron lo que es el inicio de la tercera división. Sí, estamos a ocho días, ocho días de arrancar el torneo, estamos acabando hoy a ocho días de que arranque el torneo de la tercera división, nos queda ahorita, estoy trabajando nosotros también, para preparar el equipo de buena manera, me quedan a mí, como técnico, ocho días para el equipo armarlo mejor, y sacar mejor análisis, pero creo que vamos por cosas grandes, hoy, como digo, acá es un campo complicado, clima también muy difícil, nosotros vinimos de frío, que es Santiago de Aguetepec, que es esa ría de Antiguo Guatemala, es un clima frío, frío, vinimos, fue un calor, que creo que estamos como a cuánto ahorita de grado, somos treinta y algo, sí, entonces, pero el equipo mío respondió, creo que también es antacistico, tiene buenos jugadores, como les vamos a repetir, esperamos de que quedamos, digamos, lejos, ¿verdad? Y pues, cuando fuéramos las llaves, se ha terminado por ahí más adelante, ¿verdad? No, sí, el uso de la gente que siguen apoyando a su equipo, vi que vino acá al estadio un poco de gente a apoyarlos, es bueno que el equipo lo apoyen, porque, como dices, en todos lados, el aficionado es el jugador número 12, que le hace aliento al jugador para que mejore, y vengan al campo a apoyar, vengan a los jugadores a apoyarlos, son jóvenes, son jóvenes que algunos no tienen experiencia, y en vez de venir a criticarlos, vengan a apoyarlos, porque sabemos de que ellos pueden ser el futuro de nuestro fútbol, ¿verdad? Y yo vivo acá, vi buenos jugadores, esperando que más adelante, si yo tengo un oportunidad de jugar en dirigir en segunda, tercera, perdón, o oliva, mayor, primera edición, mucha gente de acá, porque hay jugadores interesantes, puede llamar al profe Álvaro, que tiene, yo que tengo contacto con él, y jugadores de tal oportunidad que jueguen más por el lado, y si ellos logran subir, que bueno, ¿verdad? Porque es bueno para el pueblo.